Comunidades parroquiales de Ocaña se reunieron para homenajear al señor obispo Gabriel Ángel Villabaos que la próxima semana tomará posesión como nuevo arzobispo de Tunja. La celebración que tuvo lugar en un club de la ciudad contó con la participación de personas de parroquias de la ciudad como San Agustín, Catedral de Santa Ana y Nuestra Señora de Fátima, con la presencia de algunos sacerdotes del clero diocesano. En las palabras de bienvenida al padre Tulio Grimaldo Sánchez, párroco de San Agustín, manifestó que ha sido una bendición para la ciudad y la diócesis haber contado con el señor obispo Gabriel Ángel Villabaos. Ha sido un privilegio, una bondad del señor, como manifestaba yo y subrayaba, porque él se ha dado a la comunidad de una manera total. Ha sido realmente ese pastor, como quiere el Papa Francisco, y ha respondido a las expectativas. Ese augurio que se oyó decir de que con él llegara una primavera a Ocaña se cumplió a cabalidad y nos deja un gran recuerdo. Nos deja, sí, con la nostalgia y con el pesar de que fue tan breve su pontificado, pero así como lamentamos esa separación, nos alegramos de la exaltación, que fue tan ciertamente muy merecida y que como los intereses del reino de Dios están en todas partes, que él siga sirviéndole a la iglesia en la nueva diócesis, en la arquidiócesis, donde ha sido llamado a trabajar. Para muchos de los feligreses asistentes a la reunión manifiestan en su agradecimiento con Monseñor Gabriel Ángel y su loable trabajo pastoral en estas tierras ocañeras. Que Dios lo bendiga y que lo ilumine en esa dura misión de ir a regentar la arquidiócesis de Tunja y que lo guíe por los caminos pues acertados para que todo le salga bien allá en esa arquidiócesis. Mejor de los éxitos, que nos siga bendiciendo de su lejanía y que el Señor lo lleve a donde Él quiere. Monseñor, no es más que un hasta luego. Ocaña siempre lo recordará agradecido y también recordaremos a su señora madre. Este cuarto obispo ha sido muy hermoso para nosotros también. Los tres que hemos tenido, muy lindos, pero Monseñor Gabriel, lástima que fue tan poquito el tiempo que tiene. Por su parte, para Monseñor Gabriel también es un gesto de eterna gratitud haber contado con una feligresía muy especial y haber podido orientar a la diócesis de Ocaña. Manifestó que las lágrimas son la sangre del alma y que se ha sentido triste, pero que es su obediencia al Papa Francisco lo que le hace asumir al nuevo cargo apostólico. Y uno adquiere afecto y los que se han enamorado, los que nos hemos enamorado en alguna oportunidad sabemos que el primer amor difícil de olvidar, por lo tanto esta es mi primera experiencia como obispo. Naturalmente tenía que tener algunos afectos en este momento ya muy adquiridos y eso hace que tuviera sentimientos muy encontrados todos estos días. Feligreses mandan también un mensaje a la arquidioces y de Tunja para que reciban con aprecio a un excelente obispo que Dios les ha regalado. Que les ha llegado un gran arzobispo, que lo quieran como lo quisimos nosotros aquí en Ocaña y lo seguimos queriendo. Que se llevan unas joyas, como dijo Monseñor, como dijo el padre Tulio, que se llevan una joya. Nos quitaron la joya aquí de Ocaña, pero lo llevan ellos. Uy, que le abran el corazón, ese señor vale la pena. Esperamos que llegue a Cardenal. Son bendecidos por Dios porque les envía un pastor muy dedicado a cultivar todo a su rebaño. Conozco la ciudad de Tunja porque vivía allá. Mi hijo nació allá en Boyacá y por lo tanto conozco el catolicismo de los habitantes de Tunja y yo sé que le va a ir muy bien a Monseñor allá en Regentando esa arquidioces. Oiga, usted cómo se consiguió ese trabajo de homicidio. Manifestaciones de afecto, respeto y cariño ha recibido Monseñor Gabriel Ángel en esta tierra ocañera que el 14 de agosto de 2014 lo recibió y hoy lo despide agradecido por su loable labor eclesiástica. Gracias. 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 Gracias.